¡Muy buenas peña! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí me veis con Nintendo Switch que me apetece pegarme una partidilla a uno de los juegos de Zelda yo soy todo Zelda pero bueno, da igual el juego que quieras aquí tengo el Iruru Warriors pues bueno, en este video tutorial te voy a enseñar cómo insertar tus cartuchos en la Nintendo Switch y empezar a jugar así que ¡vamos a ello! Bueno, lo primero y evidente es tener cartuchos aquí a mano y segundo, insertarlo en la consola ¿Dónde se inserta? ¿Cómo se inserta? ¡Muy fácil! Nosotros en la parte superior derecha de la consola fijaros, aquí tenemos una casilla ¿Qué es lo que pone aquí? A ver, leñez, lo estoy viendo aquí borroso Game Car aquí, pues con la uñita ¿Veis que tiene un saliente aquí? Lo levantamos y aquí tenemos la apertura para el juego cogemos y lo insertamos ¿Veis la etiqueta del juego? mirando para el frente y una vez que está insertado aún no está insertado nosotros con el dedo ¡Uy! que le da si quiere le llegó una sola mano más difícil pulsamos hasta que haga clic y se quede totalmente dentro cerramos la tapa y automáticamente la consola nos va a poner en la primera casilla el logo del juego y solamente tenemos que pulsar sobre él para jugar ¡Pum! nos va a pedir el usuario que tengamos si no tenemos ninguno te entra automáticamente y ya estamos dentro del juego y ya podemos jugar ¡Ya! me he hecho una partida peña ya sabes si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal aquí, aquí donde puedes suscribirte y darle a la campanita para futuros vídeos como este me voy a ambiciar unas cuantas horas ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!